Así es Mari, me encuentro en compañía de un invitado muy especial, se trata del escritor e historiador español Mario Escobar. Bienvenido Mario a Grundeando. Hola, muchas gracias. Bueno, vienes a presentarnos un libro bastante cautivador, la canción de Cunha de Auschwitz. Cuéntanos un poco acerca de la sinopsis de este libro. Bueno, es una historia basada en hechos reales, es la historia de una madre, Helen Hahnemann, que tiene cinco hijos, está casada con un hombre gitano, ella es enfermera, el músico, pero por orden de Hitler van a tener que ingresar a los campos de concentración nazis y ella como madre no tiene que ir porque es aria, pero decide ir con su familia Auschwitz y allí en medio de ese infierno que fue Auschwitz va a abrir una guardería en el campo gitano. Entonces es una historia conmovedora, basada en hechos reales, pude estar en Auschwitz, pude comprobar todos los datos, que hasta ahora pasa desapercibida, pero yo creo que va a gustar mucho al público. Y eso es lo que te quería preguntar, es una historia, sabemos todo lo que sucedió en ese centro de concentración terrible, pero es la historia de los gitanos que no conocíamos, los gitanos también fueron exterminados durante esta época. Sí, el genocidio gitano pasó desapercibido, hasta el año 82 el gobierno alemán no reconoció ese genocidio, pero casi un millón de personas se calcula fueron asesinados por los nazis por el simple hecho de ser gitanos. En Auschwitz, por ejemplo, hubo 25.000 registrados, aunque se cree que hubo muchos más y solo 800 sobrevivieron. Es un genocidio que no solo pasó en Alemania, pasó en Rumanía, en Bulgaria, en Francia, en muchos sitios, pero hasta ahora pasó desapercibido. Mario, ¿y qué te llevó a escribir este libro? ¿Y cómo fue para ti escribirlo viviendo de cerca toda la situación de Auschwitz, leyendo todos esos documentos? ¿Cómo fue para ti como escritor plasmar esta historia? Yo llevo toda la vida leyendo sobre Auschwitz, pero es mucho más duro cuando dejas de pensar en cifras y te sientas en una persona, una madre, te sientes muy identificado. Al principio pensé hacer un ensayo, pero luego dije, bueno, una novela es algo que te llega al corazón y lo escribí desde el corazón. Y cuando tú escribes desde el corazón te haces muy vulnerable, ¿no? Porque esos sentimientos, todo eso te va embargando, ¿no? Pero para mí fue una gran experiencia porque me transformó, me cambió, ¿no? A veces leemos un libro y solo queremos entretenernos, pero yo creo que hay libros como este que espero haber escrito que te cambian por dentro, ¿no? ¿Y qué te cambió a ti? ¿Qué cambió a ti ver la historia de Lea? Pues, sabes, vivimos una vida muy estresada, nos quejamos por todo, aun cuando las cosas te van bien, ¿no? En cambio la historia de Helen Hahnemann es la de alguien que en medio del infierno es capaz de elegir siempre hacer el bien, es capaz de poner el amor y entreponer el amor hacia el odio y todo lo que estaba sufriendo, ¿no? Y a mí eso me ha mejorado. De hecho, mira qué me ha pasado, que me he sentido como embajador de Helen Hahnemann, ¿no? Más que hablar de mí como escritor, que tenemos mucho ego, ¿no? Es hablar de su historia, ¿no? Y que el mundo la conozca. De cómo transformó, a pesar de que estaba viviendo en una situación terrible, cómo fue un agente de cambio en ese momento, ¿cierto? Sí, y además yo creo que los tiempos que corren necesitamos ejemplos como el de Helen, ¿no? Sube el racismo, la xenofobia y Helen demuestra que aun en medio del infierno es capaz de vencerlo a través del amor. Ella cuida allí a más de 100 niños, ayudada por unas enfermeras judías y se enfrenta al mal, ¿no? Al tercer Reich. Y pongo una frase, ¿no? Que yo creo que es significativa, ¿no? Los hombres, como los nazis fanáticos, tienen el deseo de raza, de país, de nación. Y ella dice, las madres solo tenemos una raza, una nación, un país y es nuestra familia, ¿no? Y ese es el poder de Helen, ¿no? Esa lucha por su familia y por los niños del campo gitano. ¡Qué buena historia! Te tengo que confesar que ya leí el prólogo y quiero seguir leyendo. Quiero saber en qué termina la historia de esta mujer que, como siempre, está dejando el género femenino muy en alto, ¿cierto? Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Aquí en los Estados Unidos y en América Latina. Bueno, en todas las librerías, también en formato digital en Amazon y en las demás plataformas. Y ya está en toda América Latina y también en España, o sea que el lector puede acceder a él fácilmente. Un gusto y honor tenerte aquí con nosotros en Trendia.